Queridos amigos, llegué a Legari y Calle 1, donde una mujer fue asesinada. Llegaron los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a Calle 1 y Legari, a Colonia Pencil, donde dentro de esa camioneta, que es la marca cara de Honda, se encontraba una mujer sin vida, con una bolsa de la cabeza. Llegaron los paramédicos de Cruz Roja Mexicana, rápidamente checaron cómo se encontraba y lamentablemente ya no tenía signos vitales. La policía cerró cuadra por cuadra, metro por metro, para evitar que alguien observara esto. Los vecinos sí lo pudieron ver y fueron los que llamaron a la policía y, por supuesto, también a los servicios de emergencia. No se sabe quién dejó ese vehículo estacionado en la zona. La gente está asustada, está tratando de sacar conjeturas de qué fue lo que sucedió. Son vecinos que viven y que comentan que en toda esta zona hay delincuencia, hay venta de droga y, por supuesto, muchas cámaras. Pero luego, a decir de ellos que están atrás de mí, de nada funciona. Los vecinos estaban aterrorizados. Llegó el hijo de la doctora fallecida, estaba desconsolado, llegó corriendo a la zona. Vamos a escuchar a un vecino. Mira, la verdad sí hay muchas cámaras que se han solicitado aquí y todo, pero nunca se sabe si funciona o no. Pero una cosa sí estamos seguros, que no tienen un monitoreo constante porque en esta colonia hay mucha delincuencia, hay mucho malviviente, mucho alcoholismo, droga. Pero si tú pasas en la noche caminando en Polanco o Irrigación, que es zona rica, de ricos, la patrulla te para, te suben, te llevan. Pero en esta zona no, o sea, en realidad no tienes seguridad. Pues tú puedes caminar y delinquir aquí mientras no encuentres, no haya nadie en quien te acuse directamente, pues las patrullas nunca van a hacer nada. Nos da ese temor, ¿no? De que, bueno, pues un asesinato, algo que pasó. Y dices, bueno, pues a dónde vamos a parar, sí. Los elementos de la fiscalía llegaron rápidamente para iniciar las investigaciones. La gente observaba qué era lo que sucedía. Legari estaba cerrado hacia la zona de la vía rápida. Aquí le cerró, llegó el señor Tave, que es el alcalde Miguel Higalgo, para saber qué era lo que sucedía. Y los peritos iniciaron las investigaciones correspondientes, acomodaron la ambulancia fúnebre y la Secretaría de Seguridad Ciudadana cerró todo, todo, absolutamente todo. Tampoco en unas lonas, no se veía absolutamente nada. Estaban resguardando la escena del crimen y ahí vemos cómo los peritos abren la ambulancia fúnebre para realizar la extracción del cuerpo, el cual estaba en el interior de esa camioneta. Comentarles que nadie supo ni se dio cuenta cómo llegó esta camioneta hasta el punto. Se están investigando varias líneas, pero hasta el momento no hay detenidos por este asesinato. Una situación que se genera de manera constante en esta zona poniente de la ciudad. Ahí vemos cómo están, pues prácticamente marchándose la ambulancia fúnebre con los restos mortales de esta doctora. Una doctora muy importante y, por supuesto, también trabajaba ahí en la zona de Ejército Nacional Mexicano y reconocida por todo el gremio. Que paz, descanse, fortaleza para su familia. Soy Jorge el Diablo Becerril. Nos vemos en Amás 7.2, Furia en la ciudad, mi programa 10.30 todos los miércoles, 10.30 de la noche. Por supuesto, en mis redes sociales, en Milenio, en Multimedios, en TV Azteca, en Al Extremo, en todos los lugares donde participo. Soy Jorge Becerril.